En el periodo de 1940 a 1946 durante el sexenio de Manuel Avila Camacho, su compromiso principal fue la unidad nacional, esta misma era para precaverse de los peligros externos, aprovechando la situación internacional, así buscando redefinir las bases del sistema político mexicano. Buscando un equilibrio con la unidad nacional en lo interno se caracterizó por el impulso al desarrollo industrial como motor para aumentar la producción y el bienestar social, se consolidó por un autoritarismo sobre los otros poderes con el fin de unificar la política social. En lo externo el gran conflicto bélico mundial que plantearía a México frente a serios problemas económicos y peligros militares, tanto por parte del fascismo y el nazismo europeo como por parte de los estadounidenses. Un acto importante hacia la unidad nacional fue el 15 de septiembre de 1942 al hacer un llamado a Avila Camacho a los expresidentes, Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, Adolfo de la Huerta, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Estos dos últimos haciendo un pequeño milagro de unión. El trasfondo de la reunión era unificar a tales personajes a pesar de las diferencias ideológicas y sirviendo de ejemplo como logro de la unidad nacional. Un eslabón de la unidad nacional fue la campaña de alfabetización para que todo mexicano supiera leer y así México tener un vínculo de unión, pero no logró totalmente el objetivo. Además reafirmó el artículo tercero constitucional para la educación socialista para todos los mexicanos. En su sexenio funda el Instituto del Seguro Social, Instituto de Cardiología y el Hospital Infantil. Estos colaborarían a la unidad nacional asentando las bases del nuevo sistema de salud y asistencia social. El periodo del presidente caballero dio a su fin el gobierno al frente militarista, dando entrada al gobierno civil con una imagen de dinamismo y simpatía. El periodo del presidente caballero dio a su fin el gobierno civil con una imagen de dinamismo y simpatía.